Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, comprobando por enésima vez como los progres son peores que los males que dicen combatir gracias a publicaciones como esta. Muy señor del bigotito todo, como podéis ver. Pues parece que estos últimos días ha estado habiendo polémica con el videojuego Schoolgirls, un videojuego de lucha y peleas protagonizado enteramente por mujeres. La sinopsis, para el que no esté muy familiarizado, es la siguiente. Estas mujeres se ven obligadas a luchar para obtener el control de un artefacto que concede deseos y que solo se deja ver en el mundo una vez cada 7 años. No obstante, si el deseo que se pide es considerado impuro por el artefacto, este concederá una versión retorcida del mismo y volverá inmortal a la mujer que lo haya pedido. La verdad es que de entrada el juego tenía mi curiosidad. Pero tras esta sinopsis ahora tiene mi atención. Lo grandioso de este juego es que las mujeres protagonistas están sexualizadas a niveles absurdos, mostrando en todo momento una cómica actitud picarona y sensual. Este curioso videojuego nació en 2012 fruto de una campaña de crowdfunding y ha ido creciendo con los años gracias a su divertida jugabilidad y atrevidos personajes. Recientemente se ha anunciado un cambio de dueños en el título, pasando de los creadores Alexa Hart y Mike Simon a la empresa Autumn Games. Lo que ha terminado por generar el siguiente titular. Los desarrolladores actuales de Skullgirls censuran la popular serie de juegos de lucha con el espíritu de reflejar mejor nuestros valores y nuestra amplia visión para avanzar. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. Así es, es exactamente lo que parece. Skullgirls ha caído en manos de una nueva dirección progre y se ha propuesto reconvertir el videojuego a su ideología. Como le salió tan bien la jugada a Disney y al canal de videojuegos G4, han pensado, ¿por qué no? Pues en este video vamos a resumir cuáles han sido los cambios que han llevado a cabo en el videojuego y cuáles han sido las reacciones que han producido. Adelante con la intro. Tengo que empezar diciendo que este video ha sido posible gracias a X-Drain, que ha tenido la bondad de ordenarme y traducirme la información que aquí vais a ver. Pues como muchos ya os habéis imaginado, las actualizaciones ordenadas por Autumn Games se alinean 100% con la agenda del progresismo. Unos cambios en el juego que habían sido demandados por la increíble cifra de 0 personas. Y así, a través de una actualización de contenido a nivel global en todas sus plataformas, se anuncian para Skullgirls cambios como los siguientes. Alusión a grupos de odio del mundo real, ya que un grupo del juego llamado Black Egrets o Garzas Negras está inspirado en los soldados de asalto nazis. Esto forma parte del espíritu gamberro de sus creadores originales, pero ya sabemos que hay ciertas cosas de la historia que los progres no aguantan ni siquiera en parodia. Pero mirad, ¿sabéis qué otro grupo de personajes también está inspirado en el ejército nazi? Los soldados de asalto y oficiales del imperio de Star Wars. Así que, ¿qué hacemos? ¿Censuramos también la saga más famosa del cine? Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. O nos comportamos como adultos y entendemos que la realidad inspira a la ficción. Otro motivo por el que Outun Games ha decidido aplicar censura en Skullgirls es por temas de sensibilidad racial. Esto debido a que en cierto punto del juego se puede ver a un grupo de policías propinando una paliza que puede recordar a ciertos sucesos que implican a la policía real. Pero, una vez más, esto es mostrado como un acto de villanía, no como algo bueno y justo que hagan las heroínas del juego. De hecho, la paliza no es a ningún ciudadano, sino a un policía honrado por parte de un grupo de policías corruptos, siendo de hecho este el origen de un personaje del juego. Por lo que eliminar esto es como eliminar la paliza a Alex Murphy en Robocop o la caída de Anakin Skywalker en la lava en el episodio 3. Pero es que, además, se estaría respaldando la idea de que estos sucesos son algo malvado y detestable. Pero no esperéis que los progress pillen estos conceptos. Si su cabeza fuese un ordenador, el procesador sería de los años 90. Y luego también está la censura por temas de sexualización femenina, ¿cómo no? No, asco, Dios. Porque están decididos a hacer el pack completo y esto no podía faltar. Y sí, aunque sea de manera exagerada, es cierto que a lo largo del juego podemos ver numerosos casos de sexualización de los personajes femeninos. Aunque, dentro del lore del juego, estos personajes reaccionan ante esto sin aprobarlo o celebrarlo. Pero cabe destacar que, a pesar de la estética pop del juego, este nunca estuvo dirigido a niños, sino adultos y adolescentes. Y aplicar censura a un contenido que consumen adultos, hechos y derechos, es sencillamente ridículo y paternalista. Pero, por lo visto, el walkismo parece decidido a no dejar divertirse a la gente comportándose como mojigatos beatos repelentes. Además, esto es especialmente insultante cuando tenemos en cuenta que Skullgirls es un juego prácticamente underground. Esto quiere decir que nunca ha sido distribuido o promocionado por una gran casa y, por tanto, nunca se ha dado a conocer al gran público. Muy por el contrario, ha ido siendo movido y promovido por su comunidad de fans quienes lo disfrutan como locos. Así que los nuevos dueños de Skullgirls están retirando contenido ofensivo del juego a pesar de que absolutamente nadie se había ofendido por él. Y eso que el juego ya pasó en el pasado por una pequeña censura que alargó un poco las faldas de algunos personajes para tapar bragas que quedaban al aire. En este gif podéis ver el antes y el después de esa modificación. En aquel momento, la comunidad de fans del juego apenas le dio bola a esto porque los cambios no afectaban para nada a la historia y a la jugabilidad del juego. Por no decir que, conociendo al progrerío, lo más probable es que si se te ocurría quejarte, te acabasen acusando de incel o de pajero, que ya los conocemos. Pero con esto ya estamos hablando de cambios que afectan drásticamente al lore del juego, eliminando de plano personajes y elementos estéticos. La prueba viviente de que ser permisivos con la censura, por pequeña que sea, solo lleva a allanar el camino para que luego venga una más grande. Algo que, como dice esta usuaria de Twitter, nos acerca peligrosamente a China. Pero si bien esto ya calentó los ánimos del personal, lo que hizo estallar en llamas a todos los fans de Skullgills fue lo siguiente. Resulta que, como os dije antes, el juego en sus inicios se financió mediante crowdfunding, es decir, mediante el apoyo financiero directo de su público. Para conseguirlo, los creadores del juego decidieron publicar un libro de arte conceptual del juego que podía descargarse junto con este por 10 dólares extra. Un libro donde podían verse ilustraciones de los personajes femeninos, primeros diseños, bocetos, etc. Y es que el fanservice atractivo ha sido desde el primer momento uno de los mayores valores del videojuego y un pilar de su éxito. Pues los nuevos dueños han decidido actualizar ese contenido y retirar lo que ellos consideran demasiado sexy. Un libro que ya ha sido pagado por muchos. Pero al que de repente la nueva dirección le va a quitar la mitad de las páginas al archivo descargado, porque recordemos que se trata de una actualización. Un motivo más para no desprenderse nunca del todo del formato físico. Tomad nota. Si es que parece que estén compitiendo a posta por ver quién hace más rápido eso de Get Woke, Go Broke. Es decir, que a las personas que respaldaron el proyecto del videojuego a través del crowdfunding, ahora se les está cambiando y negando el producto por el que pagaron. Porque el que paga por acceder a material conceptual entiende que es eso, conceptos que luego pueden aparecer en el juego o no. En serio, ¿cómo de obsesionado tienes que estar para decidir censurar algo que ni siquiera forma parte del videojuego como tal, sino que es simplemente material adicional? Básicamente, están tratando de reconvertir un juego desenfadado y gamberro, pero popular, que no sería del interés del progre promedio en un producto progre, cosa que, por lo visto, solo se puede hacer mediante la censura de todo aquello que lo hace divertido y único. Lo siguiente que sucedió me lo contó el usuario de Twitter, Cucuruyo, al que también quiero agradecer desde aquí su ayuda. Me escribió lo siguiente. A unos días después de hacer esto, la empresa anunció que van a volver a Evo, que es el mayor evento de juegos de lucha del mundo, y que tiene controles progre sobre qué cosas pueden salir en pantalla. Ya en el pasado tuvieron movida porque censuraron una emisión del Dead or Alive por ser demasiado sexy. Se cree que la más posible razón de la censura de Skullgirls es para poder ir al Evo. Y como podéis ver aquí, este es el anuncio de participación de Skullgirls en Evo. La gente en los comentarios empezó a atar cabos y acusarles de haber traicionado a los fans única y exclusivamente para participar en este torneo. ¿Este es tu torneo de despedida porque mataste a la comunidad de fans? Traicionaste a toda una base de fans. Buena suerte. Skullgirls en Evo se parecerá a la premiere de Indiana Jones 5. Este evento, como dijo anteriormente Cucuruyo, ya había censurado el juego de Dora Live, así que la gente en las respuestas empezó a tener también flashback de lo ocurrido en 2019. Pero más allá de Twitter, ¿cuáles han sido las repercusiones de esta serie de decisiones en el juego? Bueno, pues para empezar, el juego en Steam ha pasado de tener un nivel de valoración mayormente positivo a mayormente negativo. Vaya, parece que la estrategia de odiar lo que los clientes quieren y destruir la esencia propia del juego sin ningún motivo no ha terminado de funcionar. ¿Quién podría haberlo imaginado? Aparte de cualquiera con capacidad de razonamiento superior a la de un bebé de 6 meses. Pero es que no solo ha sido eso. Las reseñas del juego se han llenado de críticas que enumeran que todos los nuevos cambios se basan en eliminar, alterar o censurar. O valoraciones diciendo que el juego es bueno y está bien hecho, pero que la censura de su contenido es innecesaria y contraproducente. Pero no os preocupéis porque los nuevos dueños de Skullgirls se han percatado de todas estas repercusiones negativas y han decidido tomar cartas en el asunto. Aquí podéis ver el comunicado que hicieron al respecto. Por supuesto, nos damos cuenta de que algunos miembros de la comunidad de Skullgirls pueden estar en desacuerdo con estos cambios, ya sea en términos de cómo elegimos abordarlos o si de hecho eran problemas que justificaban abordar en el primer lugar. Tenga en cuenta que todas estas elecciones se han realizado después de una cuidadosa consideración y una larga discusión entre todos los miembros del equipo de desarrollo actual. Más allá de esta publicación, no tenemos la intención de discutir más los detalles de estos cambios. Es decir, saben que hay gente que está en desacuerdo, saben que hay fans que están descontentos pero le está absolutamente igual y van a seguir con lo suyo. Aún dad gracias que hayan tenido a bien escucharos y no mandaros a la porra directamente por protestar. Porque parece ser que hacer cumplir los preceptos de tu religión progre es más importante que mantener al público que el juego ha ido cosechando durante 10 años. Pero no es la única medida que Autumn Games ha tomado ante las críticas negativas. También han tirado de la vieja confiable de acusar a las críticas negativas de ser un complot de Review Bombing. ¿Qué coño os pasa la cabeza? La duda con el Review Bombing ya no es si va a aparecer en la historia o no, sino en qué punto de la historia va a aparecer. A pesar de que las críticas tienen un trasfondo que hemos explicado, a pesar de que las quejas de los jugadores son porque les están robando algo que han pagado. Las directivas Progress se han suscrito a la excusa del Review Bombing. Ni por Dios que piensan sacarle partido a esa suscripción. Al final están consiguiendo que la única forma que les quede a los fans de disfrutar del juego por el que pagaron y no su versión leche de soja sea el pirateo. Lo que hemos visto que ha pasado con Schoolgirls es el ejemplo perfecto de por qué toda la industria donde meten las zarpas los Progress acaba podrida. Cogen un producto de éxito entre su público, le hacen unos cambios que nadie ha pedido y ahora el producto ya no gusta ni al público de antes ni genera público nuevo. Y esto es algo que puede aplicarse tanto a los videojuegos como a los cómics, como a las películas, como a las series. La gente detrás de estos cambios debería entender que Schoolgirls se ha ganado pasito a pasito con mucho esfuerzo a un público fiel que disfruta del juego. Y lo ha hecho sin la menor necesidad de wokeismo, tirar a toda esa audiencia por la borda por puro capricho ideológico, es algo que ya se escapa de la incompetencia y solo puede ser culpa de la estupidez. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.